Se engancharon dos toros, Sergio Ramos con Rüdiger, como veis en la imagen, Sergio Ramos Los tira de los mofletes, pero Rüdiger no se queda atrás y lo sigue y no sé qué le dice y se ríe Le planta cara, nada más ni nada menos que a Sergio Ramos El jugador además lo seguía, pero al final se acaban dando un abrazo